El Toluco, el Vaca, el Mayo Chiquis y los activos de la conga Vamos a comenzar con una cumbia con sabor a Nueva York Como me gusta esta cumbia para que agarren a su pareja Y comencemos a bailar en estilo y al compás del Berrajo Si, porque se hemos venido a bailar, a hacer música y sabor Como lo hacemos hace ya, desde hace muchísimos años Y hoy se nos dedicamos en esencial a los inseparables de la reforma Hasta Izúcar de Matamoros Hoy presentes con el Berrajo Todo mundo bailar Que llore el acordeón y vamos a bailar con sabor a Nueva York Dame Tu amor La voz del barrio Chola el acordeón ¡Ajá! ¡Rumperos esta! ¡Échale ritmo! Lleva la voz del barrio Cielo el rejo Se concede en Rijón ¡El machorro, el lujito, el tí! Llegaron los barraneros hoy ¡Hueva que! Dame un poquito de tu amor ¡Qué, qué, qué! ¡Las sonrías! ¡Y estos va a ser muy para los hitos! ¡Luca, parijo, mañana y yo sensación! ¡Llegaron los barraneros hoy! ¡Llegaron los barraneros hoy! ¡Qué bonita copia con sabor para la purísima Izaguaca del ratón! ¡Llegaron los barraneros hoy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!